Oye Oye que rico suena, opa, opa compay Ay compay, vente con opa, opa gozar Oye que rico suena, opa, opa compay 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 I never go back I never go back I never go back I never go back Mañana me voy con Georgia Mañana me voy Mañana me voy con Georgia Mañana me voy Mañana me voy con Georgia Mañana me voy con Georgia Mañana me voy con Georgia Mañana me voy A never go back to Georgia A never go back A never go back to Georgia A never go back A never go back A never go back to Georgia A never go back to Georgia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!